Hola amigos de YouTube. Soy Estef41 y en esta ocasión voy a aniquilar Windows 2000, una versión que para muchos fue donde dieron sus primeros pasos en este sistema operativo y en el mundo de la informática en general. Es uno de los pocos lanzamientos populares que todavía no le hice una aniquilación, y pues ahora podemos ver cómo va reaccionando ante este proceso. En este caso, voy a usar la siguiente herramienta, FileZeader de PauToyz. Primero selecciono las carpetas visibles del disco local. Voy a cambiar el algoritmo de sobrescritura a 35 pases, que también se conoce como el método de Woodman. Si quieren que explique más detalladamente cómo es su funcionamiento interno, siéntanse libres de pedírmelo en la caja de comentarios. Bien, antes de empezar, abriré unos cuantos programas ya instalados en la máquina, principalmente utilidades ofimáticas, en las que iré interactuando en varias ocasiones durante y luego del proceso, si es que no se reinicia antes que culmine. Ahora sí, se puede comenzar. Parece ser que no analiza los archivos, sino que va rumbo directamente a la destrucción, con previa confirmación. Voy acelerando mientras interactúo con los programas abiertos previamente. Bajo un poco la nave, porque ya tenemos uno de los primeros síntomas. Concretamente en Silla Firefox, las ventanas internas del programa muestran a penitas un espacio muy pequeño junto con una barra sin texto, en lugar del contenido que corresponde. De todos modos, la navegación sigue funcionando con normalidad. Bueno, ya se empiezan a cerrar los programas. Le toca a Word, y de a poco se irían sumando más a la lista. También se ven algunos defectos en la interfaz, con textos que faltan. Me va preguntando por los discos de instalación de Microsoft Office. Acelero un poco más. Se liquidó por completo el menú inicio, incluyendo algunos de sus submenús. No quedó ninguna carpeta ni acceso directo. Al menos siguen funcionando otros, como la ayuda y soporte técnico. Ya se están estropeando las aplicaciones del fondo. El panel de control presenta inconvenientes al momento de renderizar los textos, llegando a afectar otras secciones internas. Recordemos el problema que tienen estas ventanas mega estiradas al intentar interactuar con ellas. Más allá de lo incómodo que es tener que moverlas un montón, se presentan problemas relacionados con las fuentes. Así como vimos en el panel de control. Por si alguno no se dio cuenta, intenté mover la barra de tareas y se perdió toda su botonera, quedando completamente inutilizable. Aparentemente el procedimiento terminó. Por lo que a continuación, intentaré cerrar la sesión y volver a ingresar, a ver si sigue siendo posible. Cosa que dudo un montón. Por motivos que ya son de su conocimiento, tendré que ingeniarme la sin menú inicio. Y qué mejor que hacerlo con la combinación control, alt-suprimir. Acá está. Ahora a esperar a que haga su trabajo. Miren lo chido que está esto, la barra de progreso infinita. Con eso podemos analizar mejor cómo fue diseñada. Acepta las credenciales, pero mientras se iniciaba sesión se cuela un pantallazo azul. Y bien, este es el resultado final de la aniquilación. No es posible recuperar el sistema de ningún modo, por lo que parece. Espero que te haya gustado este video. Si lo deseas, no te olvides de comentar, puntuar y suscribirte a mi canal. Gracias.